Dale Jackson, es tuya eh Levanta la pelota Gonzalo GOOOOOOL GOOOOOOL VIEJO ESO PERRY ESCUADOR PERO DONDE Si le tiró para el otro lado NOOOOOO Hoy moja ENERGAUT ENERGAUT Tener paciencia Línea de 5 atrás Galindez Preciado Poroso, Torres, Incapié Estupiñán, Plata Mendes Caicedo, Estrada y Valencia Línea de 5 Abajo Que en realidad es Línea de 3 Con los dos Con los dos laterales arriba No? Que linda camiseta la de Ecuador VAMOS TRI CARAJO VAMOS CUADOR CARAJO Y como nunca El Gonzalo de la suerte eh Contra Argentina En 1978 La final Y no recuerdo el otro Y no recuerdo el otro Oh No, no Que hijo de puta Este gaspo La concha de la lora Vale Vamos, 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 vamos Dale Este es el partido que tiene que demostrar El partido de carácter De personalidad que necesita Ecuador Para dar un paso más En esa confianza En este proceso Pero tranquilo No tiene que salir desesperado Porque va a ser para peor País y abajo tiene muchas experiencias mundiales Muchísimas No, tiró Hay algo raro ahí Bueno, lo estás gestando ahí ahora va a ser Ahí está, ahí ángelo En la derecha Preciado Viene el centro de... Está bien, eh Cómo está Ener, eh Con el arco entre ceja y ceja ¿A qué? ¿A qué juega? ¿A qué? Hoy tiene que entrar Mena Vamos a verle Sigue, sigue, sigue en el mano ¡Malo! 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 ¡Que hijo de puta eso, mano! Que bien que juega el niño ¡Qué bien! ¡Entra, entra, entra, entra al área! ¡Entra al área! ¡Entra al área! ¡Ay, no te la puedo creer hermano! ¡Viene, viene, 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 viene! Son muy grandes los jugadores grandes Buenísimas ¡Malo! ¡Malo! Sí Buena combinación con Gonzalo Plata ¡Estupiñán y Centro con uno! ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Aaah! Estrada, tenés que estar ahí hermano vos ¡Sos el 9! ¡Se puso lindo, eh! Tiene que ir al punto del penal Por favor, dale, permiso Juan Centro ¡Epa! Offside, offside, eh Corner El resto sí estaban offside Si la tocaba por oso o alguno de esos Había picado dos en offside Mirá vos qué mala leche Ya le va a quedar otra a Nere Dale, Jackson Es tuya, eh Levantá la pelota, Gonzalo ¡Gol! ¡Gol! ¡Viejo! ¡Eso, Perry! ¡Escuadón! ¡Vámona, tri! Te dije que iba a hacer gol, te dije ¡Claro! Te dije, la concha de tu hermana ¡Eh! Offside No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Acá hay billetón, eh ¿Dónde? ¡Gol! Andá a robarle a otro ¡Gol! 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 ¡Qué ladris que son! ¡Cómo arruinan el fútbol! Son unos ladris ¡No! ¡El adelantado es la pelota! ¡Somos los chorros! No, es un choreo Ni la toca Pero ni siquiera está en la visual del arquero Dejate de hinchar los huevos Vamos en el Gout Vamos en el Gout Ahí está, ahí está, ahí está Se complica, se complica Ay, estuvo a esto Un segundo más tarde Quizás rebotaba esa pelota Bien, mordiendo ahí, mi amor Sí, quedó mal parado Arco No, no, usted no sabe parecer Yo no lo grito hasta que no me haga Gol Gol, viejo Vamos el jugador ¿Viste que era ahí? Qué bomba Trae enveneno, acepten las injusticias Que todo se equilibra al final Acepten las injusticias Como dijo el loco Bielsa Acepten la injusticia Que todo se equilibra al final ¿Quién tenía que ser? Energour Acepten las injusticias Que todo se equilibra ¿Qué pasa, Nopert? ¿Eh? ¿Qué pasó, Nopert? Uy, pará Eh, nota, nota Del médico, Andai Del medio saca Burro Del medio vas a sacar Horrible Muerto Mirá la ca... Dijeron El arquero impecable No sé qué El arquero buenísimo Sí, sí, sí El arquero impecable Mirá el rebote que vio al medio Del área Muy bien ¿Qué hizo Moisés? Dios mío ¡SACA DEL MEDIO, Andai! ¡SACA DEL MEDIO, SOQUE! Burro ¡SACA DEL MEDIO, MUERTO! ¿Quién te va a ayudar ahora? Igual pensé que la amarilla era para hincapié ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cagazo que tiene! ¡TIEMBLA! ¡Qué cagazo que tiene los abandeses! ¿Tienen un cagazo? A ver si está Michael ¡Upa! ¡Uy, lo sacó a bailar! ¡Sí! ¡Ay, repotó! ¡Gonzalito! ¡Noooo! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Pegó en el par! ¡Pegó en el travesado! ¡Era un golazo aparte! ¡Sí, sí! ¡Bien, Gonzalito! ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Excelente! ¡Un partidazo están jugando! ¡Ya merecen ganarlo! ¡Cómo lo sacó a bailar preciado! ¡Esto era un golazo también! ¡Mirá! ¡No, mirá! ¡Qué bordo! ¡Mirá vos! Contra todo y contra todos, Ecuador! Contra todo y contra todos Periodistas, árbitros, equipo rival Contra todo y contra todos, ¿eh? ¿Va, Michael? ¡Entra el rayito, eh! ¡Entra el rayito! ¡Más allá de que no sos de mi agrado, Michael! ¡Hoy luchó! ¡Hoy luchó! ¡Hoy luchó! ¡Hoy luchó! ¡Chocó! ¡A ver! ¡Es un laburo más! ¡Invisible el que viene haciendo El partido anterior! Y este es un laburo más invisible Sin embargo, ahí, tiene cosas para mejorar Pero, bien Y era el cambio que yo pretendía Por lo menos, más velocidad Con Jeremy Moviendo la pelota ahí cerca de los defensores Y a ver si entra por abajo con la pelota Vea, a esto me refería Fénix no está jugando ¡Bien, Pervis! ¡Qué bien, Pervis! ¡Dios mío! ¡Bien! ¡Mirá, mirá cómo se la manca! ¡Mirá cómo se la manca! ¡Pero cuándo vas a sacar una tarjeta! ¡Vienen cortando todas las contras! ¡Vos dos! ¡Los cuernitos! ¡Cuernitos! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Vaya Jeremy! ¡Vaya Jeremy! ¡Voy que no se canse! ¡Ahí está! ¡Tá ahí nomás! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Que el 1 a 1 no sirve! ¡Ecuatoriano! ¡Que esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Che! ¡Ey! ¡Escima se la pasaron hablando de ese noper! ¡Que es un crack! ¡Que no sé qué! ¡Qué bien, Pervis! ¡Muy bien, Feli! ¡Felix también! ¡Va Kevin, eh! ¡Apura! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Ese te va a tirar! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Empuje, Kevin! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Corner! ¡Corner! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos a acadecear! ¡Todos a acadecear! ¡Dale! ¡Muy distorsionado! ¡Ay, no! ¡Ah, sí, fue largo! ¡No, no! ¡Ay, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Terminalo! ¡Terminalo! ¡Bien! ¡Mucho, Ecuador! ¡Mucho! ¡Mucho, hermano! ¡Mucho! ¡Partirazo de la trí, hermano! ¡Qué orgullo! ¡Correr! ¡Meter! ¡Luchar! ¡Contra todo y contra todo, hijo! ¡Una locura, eh! ¡Una locura!